Buenos días, vamos a empezar con la explicación para la configuración de tachos de 18 focos, los que están viniendo con la nueva configuración. Cuando los tenemos así en R0, como pueden ver, es para dejar en un color fijo. Vamos cambiando y nos va tomando el color que deseamos. Si cambiamos a G22, nos va a dar también una combinación de colores, estática. El D1 es para el DMX, si lo tenemos en C6 y alguna de las numeraciones, es para hacer el cambio de colores automático. Si lo colocamos en CP, dependiendo de la numeración que coloquemos, nos va a ir degradando el color, nos va a ir como dimerizando el color. Y si lo colocamos en D, según las numeraciones, también nos va haciendo unos cambios. Al principio es automático y ya después queda estático el color. en B, B nos queda para lo que conocemos como el cambio audio rítmico. ¿Sí? Ven, ahí tenemos el cambio de colores. Eso es todo para la configuración de los nuevos tachos de 18 focos. ¿Sí? Sí. Lo tocamos en C6 y ya después.